María, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, vosotros, los periodistas especializados en tribunales, sabéis que no es habitual que la justicia interfiera en procesos electorales, que no suelen utilizar esos momentos de elecciones para llamar e imputar a la gente. ¿Qué impresión tienes en este caso? ¿El hecho de que durante este periodo Pablo Iglesias no esté aforado va a suponer que le respeten para cada campaña electoral o puede ser llamado por algún tribunal? Bueno, realmente podría ser llamado en cualquier momento por la justicia, estuviese aforado o no estuviese aforado. El hecho de que haya dado el paso de abandonar la vicepresidencia del Gobierno y su cartera ministerial, algo que le proporcionaba, en cierto modo, un paraguas con la garantía de que solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo y que el alto tribunal es bastante cauto en cuanto a este tipo de procesamientos, salvo que lo tenga muy claro porque la fiscalía coincide en que debe ser imputado tal y como pide, pues en una ocasión, ¿no?, el juez Manuel García Castellón, sin que ello suponga un éxito para el magistrado de la Audiencia Nacional momentáneamente, pues la verdad es que parece poco probable o mi impresión o mi experiencia me hace pensar que es poco probable que en este momento se hagan gestos o se tomen decisiones que puedan entenderse como una judicialización de la campaña electoral. La justicia suele tener sus propios tiempos, juega al margen de estas situaciones y suele ser bastante cuidadosa con las decisiones que toma al respecto de los políticos en activo que puedan tener responsabilidades penales, lo que no quiere decir que esto suponga que Pablo Iglesias se va a librar si es que hay causa contra él. Eso está claro, María, pero vamos a ver. Como diputado en el Congreso, el aforamiento lleva a Pablo Iglesias ante el Supremo. En caso de que obtenga acta de diputado en la Asamblea de Madrid, su aforamiento le llevaría ante el TSJ. ¿Qué diferencia supone eso para el propio Pablo Iglesias? Bueno, supone que el ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, digamos, le permite una instancia más. Es decir, en caso de que realmente terminase siendo procesado por alguna de las causas y en este proceso se diese un resultado condenatorio para él, él podría recurrir esto ante el Tribunal Supremo. Algo que no sucede al ser aforado nacional, en el que ya directamente el Tribunal Supremo es el que toma la decisión. ¿Es menos garantista? Ha habido una discusión histórica en torno a esto, pero la opinión mayoritaria de los juristas, y así se mantiene en España, es que ya es en sí misma una especie de privilegio de garantía que te juzguen los mejores magistrados, los mejores jueces, los mejores juristas que tenemos en nuestro país, que son los que ocupan las plazas del alto tribunal, del Tribunal Supremo. Luego, la diferencia en esencia es esa. Ninguna que tenga que ver con menor pena, con menor responsabilidad. Sería todo igual, solo que se diferencia, digamos, la instancia que empieza a juzgar al acusado en este caso, si se abre alguna causa o se acaba procesando en alguna de las causas en investigación ahora mismo, contra Podemos o Pablo Iglesias, en los distintos frentes que pueda tener abiertos. Luego, una cuestión muy importante que es la que me hace pensar a mí, y yo creo que así va a ser, que no se va a mover ficha en este periodo del mes que nos queda de campaña electoral, y es el hecho de que si realmente se hiciese un movimiento por parte de alguno de los jueces instructores y se abriese realmente una investigación formal en el sentido de procesar a Pablo Iglesias para juzgarle, es decir, para sentarle en el banquillo y que se defienda, pues tendría que ir ante un juzgado de instrucción y primera instancia. Es decir, que si realmente después consigue el acta, pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ese primer juez o ese primer tribunal tendría que inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algo que yo creo que enrevesaría demasiado las cosas, que no se entendería muy bien y creo que tampoco hay tanta urgencia, porque al final los plazos son amplios, la investigación está en curso y hay margen más que suficiente para que una vez se conozca el destino final de Pablo Iglesias el 4 de mayo, bien si resulta que consigue acta de diputado, bien si permanece como ciudadano de a pie, tal y como está jurídicamente, en este momento, pues será entonces cuando se tomen decisiones y por lo tanto se sepa cuál es el tribunal competente para juzgarle. Como bien has dicho, Pablo Iglesias tiene varios frentes judiciales abiertos. En tu opinión, ¿qué es lo que más le debe estar preocupando? Bueno, yo creo que todas las demandas y querellas que surgen en torno a la gestión del Gobierno, bien por carteras o bien del propio Consejo de Ministros, al frente de esta crisis sanitaria de la pandemia, han quedado, bueno, pues un poco soterradas. Una vez el Tribunal Supremo decide no abrir causa, no investigar, y delega en los tribunales de primera instancia que, si realmente hay indicios o pruebas que hagan necesario investigar, inicie esas actuaciones. Vamos a ver en qué queda esa querella presentada por abogados cristianos y si realmente el juez competente ve indicios y prospera, cosa que, en mi opinión, dudo que suceda, porque, ya digo, no ha habido hasta el momento una relación causa-efecto clara, o al menos no se ha servido acreditar en sede judicial, para que esto prosperase en el alto tribunal. Luego, tienen las cosas muy limitadas. Otra cuestión ya es el caso Dina y todo el tema de Neurona. Yo creo que el tema de Neurona y todo aquello que tiene que ver con la financiación irregular o con la presunta financiación irregular y la emisión de facturas falsas y todas estas cuestiones de la Caja B de Podemos, que realmente y curiosamente nació para combatir esa corrupción de la Caja B del PP, que ha llevado siempre por bandera, pues ellos presuntamente tenían esa Caja B. Creo que es lo que más posibilidades tiene de prosperar, porque suelen ser los delitos más sencillos o más asequibles de acreditar desde un punto de vista documental, desde un punto de vista fiscal, y creo que por ahí van los tiros. Y un último detalle. ¿Crees que la Fiscalía de Dolores Delgado va a salir en rescate de Pablo Iglesias? Pues considero que sí, realmente está muy mal que se valore ahora y en este momento y en nuestro país que una Fiscalía General, que por mucho que Pedro Sánchez diga que depende del Gobierno y eso le acompañará por los siglos de los siglos al todavía presidente del Ejecutivo, es muy feo decir que la Fiscalía General no se erige en defensora de la legalidad, que en realidad es la función que ejercen los fiscales, es defender la legalidad y el cumplimiento de la ley con independencia de a quién afecte el procedimiento. Pero sí que es verdad que Delgado también es partidaria de no judicializar esta campaña electoral en Madrid y en aquellos temas en los que tiene que pronunciarse la Fiscalía, en las cuestiones del juez Escalonilla con el caso Neurona para ver si sigue indagando y hasta qué punto puede procesar y en base a qué delitos y en las cuestiones que tienen que ver con el tema de abogados cristianos y todas aquellas que van a requerir un pronunciamiento, siempre es así, de la Fiscalía, creo que tratará de evitar al máximo cualquier escándalo o cualquier noticia que pueda salpicar la escena política. María Jamardo, periodista de Tribunales en Esdiario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Garrido, ¿cómo lo ve usted? Bueno, desde Podemos están convencidos en que Iglesia...